A ver, cuando hablamos de acordes suspendidos, no estamos hablando simplemente de acordes que no tienen tercera, lo cual es un hecho. Ahora, al utilizar los acordes suspendidos, nos estamos dando el lujo de poder salir por un momento de una supuesta realidad que está basada en una falsa dualidad, en la que permanente mente estamos obligados a elegir entre dos opuestos, entre dos extremos, blanco o negro, derecha o izquierda, mayor o menor. En ese momento, irrumpen de una manera sofisticada y elegante nuestros queridos acordes suspendidos para mostrarnos que la realidad, por suerte, es muchísimo más compleja, fascinante y misteriosa que es lo que nos dejan ver. Ustedes como lo escuchan, mayor o menor? Mayor. ¿Y ahora? ¿Se dan cuenta? Puede ser mayor o menor. Y me permite cierta ambigüedad. Entonces, ¿se le ocurre algún otro acorde de tres notas que no sea mayor, menor, disminuido o aumentado? ¿Notas suspendidas? Sí. Justamente que al cancelar la tercera, que es la que define si es mayor o menor, podemos empezar a generar cierta ambigüedad. Si esa tercera la subo, la elevo a la cuarta, tengo los acordes sus cuatro. Y si esa tercera la hago descender a la segunda, tenemos un acorde sus dos, que ya de por sí tienen un color y proponen una estética un poco más arriba. Si esa tercera la suba, me encanta. De hecho, si yo toco un sus cuatro, ¿ustedes como lo escuchan? Mayor o menor? Mayor. ¿Y ahora? ¿Se dan cuenta? Puede ser mayor o menor y me permite cierta ambigüedad. ¿Va a depender de la resolución? Va a depender de esta relación en donde vos vas a tener un acorde y tienes que asignar determinada escala. Si en este caso elijo una escala mayor y muestro la tercera, en este caso el B, suena mayor. Pero si yo asigno una escala menor, empieza a sonar menor. Y si yo asignara otra escala, tengo otro color. Entonces todo va a depender no del acorde, sino en este caso estoy asignando yo alguna escala. Pero podría ser otro músico, si estamos tocando en un ensamble. O podría ser algún cantante también, que también son músicos. No se enojen si hay algún cantante por ahí. Si yo quise... Si yo quise...